¿Quieres tener visión nocturna dentro de tu mundo de Minecraft Bedrock 1.20? Quédate en este video ya que te voy a estar mostrando dos alternativas para tener visión nocturna y puedas ver bastante fácil en la oscuridad. Estas dos opciones obviamente no van a necesitar ninguna poción y tampoco van a estar apareciendo los efectos de poción donde estorban toda la pantalla. Las dos tienen ventajas y desventajas, vamos a ver cuáles son, pero antes de comenzar suscríbete si te gusta esta clase de contenido. Una vez dicho eso vamos a pasar a estos paquetes para tener visión nocturna. Bueno como vimos en la introducción hoy vamos a ver dos alternativas para tener visión nocturna dentro de cualquier mundo. Las dos tienen ventajas y desventajas, es muy importante que prestes atención para cada una de estas y bueno este video va a ser demasiado corto, vamos a pasar a la primera opción. Vendría siendo una textura .mspack, lo que quiere decir es que funciona en servidores y obviamente no desactiva los logros, lo puedes aplicar dentro de cualquier mundo y va a funcionar de la misma manera. Recuerda que al ser una textura funciona bastante bien, pero esta tiene un punto negativo y es que no es como tal una visión nocturna, más bien son unos ajustes para tener más brillo dentro de tu mundo. Básicamente va a estar cambiando un poquito el contraste, va a estar subiendo el brillo y va a estar ajustando un poquito los colores. Con esto vamos a alcanzar a diferenciar un poquito mejor en la oscuridad. Esto como tal no es visión nocturna, pero le repito tiene bastantes ventajas lo de poderlo activar dentro de cualquier servidor, también nos da la ventaja de poderlo activar y desactivar en el momento que nosotros lo queramos. Esto realmente es bastante útil, yo lo recomiendo totalmente y es una de las mejores opciones para no utilizar pociones. Bueno si esto no te convence vamos a la segunda opción y este vendría siendo el addon de visión nocturna. Básicamente al poder activar este addon vamos a tener la poción de visión nocturna infinita. Si nosotros vamos al apartado de pociones vamos a ver que aparece algo así. Como pueden ver parece que está bugueado otorgándonos la función de poder ver en la oscuridad de manera infinita. Los puntos positivos de usar este addon es que básicamente no necesitamos la opción, no va a estar apareciendo el efecto molesto que está estorbando en todo momento, haciendo que simplemente al activarlo ya esté disponible esta función. Recuerda que al ser un addon tiene bastantes puntos negativos y el primero vendría siendo que no funciona en servidores sino solamente en tu mundo principal y para que funcione dentro de tu mundo es obligatorio activar las funciones experimentales. Con esto va a desactivar los logros pero vas a tener el mejor efecto de visión nocturna infinita. Si tú cuentas con un mundo lleno de addons es una de las mejores opciones tenerlo activado. Como pueden ver las dos opciones tiene ventajas y desventajas por lo que ahora sí que dependiendo a tus posibilidades, a tu mundo o a tu configuración es como va a depender cuál conviene mejor activar. Quiero que dejes un comentario sobre cuál recomiendas, cuál te pareció mejor opción y eso sería todo por mi parte, si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido. ¡Suscríbete al canal!